Soy embargador, quiero hablar con Tom. ¿Qué es embargador? ¿Cuánto debe? Dos cotas atrasadas. Sí. Esto es una estupidez. ¿Quiénes son ustedes? Pro, necesito... Oigan, oigan. Oigan. Te mato. ¿Estás loco? Cuidado, cálcalo. ¿Estás loco? ¿Te puedes calmar? Te manchaste con pintura. ¿Puedo calmarte? Bien, me calmaré. Operación Rescate. Los viernes, tres horas seguidas a partir de las 20. Por infinito. Operación Rescate.